esta mami se esta alargando mas y yo estoy mas aburrido es mas aburrido mas aburrido es mas aburrido mas aburrido es mas aburrido esta donde yo estoy estoy es un es un toy de que yo ni conozco anda para el siguiente yo estoy escuchando música donde estoy anda para el siguiente que es Andra anda donde yo estoy Andra eres tu Andra anda para el siguiente eres tu si si tu me conoces si en serio tu eres Andrax es que hace música anda eso es una silla que era buena me voy a sentar aqui Andrax a ver a ver ahora me voy a venir estoy bien estoy bien estoy bien y contenta si si pero y como tu llegaste aqui yo ni se por eso estoy muy contenta porque te estoy viendo pero tu cantas un poco mira esta canción yo ya estaba cantando y antes de yo estar aqui yo ya estaba cantando estoy más aburrida estoy más aburrida con un aburrido verdad que esta brutal pero cántala para escucharla esa era estoy más aburrida con un aburrido estoy cantando ah bueno pues vamos a meterle en serio me voy a darle le va te vas aburrida con un aburrido Andrax estoy muy emocionada ya que se te entere en un micrófono en Andrax mi hermana ella no va a creer que yo estoy aqui ella no va a creérselo nunca en la vida de la nunca de la vida Andrax porque tu tienes gafas y aqui no hace sol aqui no hace nada de sol me la quito si si tu me la prenda a mi para yo sentirme más cool anda esto es Christian Dior anda me veo demasiado de cool con estas gafas me siento como una rapera anda como anuel Femi no me va a creer Femi no me va a creer vamos a empezar Femi 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 estoy más aburrida con aburrido estoy más aburrida con aburrido soy la linda Andrax Femi estivo estivo y ya estivo quesan estivo quesan quesan